el hipismo es un deporte inigualable que brinda emociones incomparables y desde este instante para ustedes al aire el programa en sintonía con la previa épica un espacio donde escucharás los pronósticos que marcan la diferencia y muchas informaciones más recibimos al hombre de equilates antonio gil y su equipo grandes ligas grato saludo para toda la gran audiencia que está en total sintonía de nuestro espacio en sintonía con la previa épica como siempre agradecidos con dios todopoderoso por la bendición la posibilidad de compartir con ustedes semana a semana en la producción del espacio margaret álvarez en la edición y montaje daniela molina en sintonía ganadora micol molina y me acompaña como siempre el consecuente cheverísimo francisco martínez un servidor antonio gil listo para compartir con ustedes esas valiosas informaciones esos pronósticos que buscan marcar la diferencia orientaciones de lujo esperemos disfrutar en aciertos este día domingo 19 de marzo por cierto una jornada selectiva tendremos cuatro pruebas de gran nivel el clásico eduardo larrazábal el hípica nacional el socopó y en la primera válida el clásico jockey club de venezuela cuatro pruebas realmente de gran nivel la semana próxima pasada dos triunfos para el jinete venezolano cipriano gil excelente felicidades a cipriano por llevarse esas dos pruebas de corte selectivo con el ejemplar fact sensation y el ejemplar ver melo excelentes competencias y excelentes victorias esta semana totalmente disponible como siempre la previa hípica para valencia con la edición 199 una jornada muy parejita no descuiden la orientación de lujo totalmente gratuita de la previa hípica y para la rinconada la previa hípica la edición número 200 recuerden que la pueden descargar ingresando a www.sintoniaganadora.blogspot.com sigan a la previa hípica en twitter arroba la previa hípica la información valiosa de este servidor en la orientación que marca la diferencia vía suscripción interesante de gran nivel ha regresado para marcar la diferencia si usted desea esa información que marque la diferencia que busque los buenos dividendos en la rinconada debe contactarme por el whatsapp más 584 264 185 141 primeras marcas de lujo como el ejemplar tadeo el ejemplar papasú marcas que marcaron la diferencia la semana pasada increíble cómo se pierde nuestra línea radial rain star también el gran eladio qué carrera esa además del cierre especial edición tres competencias que nos dejaron en nivel de revancha absoluta recuerden la semana de asesoría profesional para la rinconada por bolívares 50 el contacto 04 26 4 18 5 1 4 1 whatsapp más 584 26 4 18 5 1 4 1 si adicionalmente quieres quieres en los sábados y adicionalmente quieres en los sábados y domingos toda la información para coste impar las marcas en orden de preferencia esos tres cohetes de quilates para coste impar bueno la orientación la suscripción tiene un valor de bolívares 100 recuerden el contacto más 584 26 4 18 5 1 4 1 regresamos en caminados con todos los hierros para indudablemente buscar como siempre ese norte de los buenos dividendos vamos a ingresar en la orientación de lujo para este 5 y 6 del 19 de marzo un 5 y 6 muy interesante primera competencia válida la sexta clásico internacional jockey club de venezuela para ejemplares tres añeros la prueba que se va a desarrollar en 1800 metros muy pareja observen en pantalla el porcentaje de paridad 75 por ciento pizarra probable con los números 2 3 6 4 7 tiempo estimado esperado 112 75 por ciento de paridad quiere decir que cualquiera de los ejemplares participantes en alto porcentaje pudiera vencer sin embargo según mi análisis creo que el triunfo está entre estos que les voy a mencionar el número 2 el de froys el de froa con jacar los rodríguez este ejemplar ha demostrado ser un gran corredor y viene a ratificar a confirmar su buen momento en una carrera muy complicada nada sencilla esta competencia sin embargo el de froa tiene mucha oportunidad el número 3 gran pepe un ejemplar que mostró calidad esta semana evidentemente tiene la misión de confirmar esa capacidad y que si puede ser ese gran campeón que espera su gente y que muchos ven desarrollarse a futuro así que el gran pepe número 3 no se puede dejar por fuera y en la combinación evidentemente desde mi punto de vista en este momento que estoy grabando el programa creo que es el ejemplar que tiene más oportunidad templario este número 6 viene de ganar muy bien creo que puede colarse pegarse a la baranda en los metros decisivos y tronar con fuerza de una u otra forma debe favorecerle el tren de carrera hay ejemplares con mucha velocidad con gran calidad pero que evidentemente van a pelear con todo y en los metros decisivos este ejemplar debe tener la gran posibilidad de vencer templario a la fecha o en este momento es el que más me gusta se los voy a indicar con esa fuerza pero evidentemente sin descuidar a gran pepe número 3 y el ejemplar número 2 el de froa carrera reitero y repito muy pareja esta primera válida para el 5 y 6 nacional segunda válida caballos de 6 y más años ganadores de una carrera pizarra probable pueden observar en pantalla con los números 3 9 2 6 11 tiempo estimado 72 porcentaje de paridad 34 por ciento por debajo del 50 quiere decir que absolutamente debemos tener el vencedor de esta competencia en la previa hípica rápidamente les menciono al número 3 escritores viene de gran victoria tiene como repetir el número 9 northern gold puede intentar un gran remate corto gusta mucho y el ejemplar número 2 sobrador que debe reaparecer con mucha fuerza con mucha velocidad estos tres deben decidir la segunda válida 3 9 2 rápidamente vamos con la tercera válida para el 5 y 6 para caballos de 5 y más años debutante y no ganadores una prueba que se va a desarrollar en distancia de 1200 metros pizarra probable con los números 11 4 12 5 7 tiempo estimado 75 porcentaje de paridad 35 por ciento los absolutos definidores de esta competencia según mi análisis deben ser estos tres que les voy a mencionar el número 11 king eduardo ejemplar que pudiera partir muy bien y en los metros decisivos realmente pasar a liquidar en la competencia el número 4 pelo de humo con la jinete cindy carrero la joqueta cindy tiene la posibilidad de hacerlo muy bien de nuevo y realmente es una marca obligada y cerramos con el ejemplar número 12 el debutante de bea skin otro que en lote bastante disminuido tiene gran posibilidad deben ser las marcas de la tercera válida con los números 11 4 y 12 vamos rápidamente con la cuarta válida para el 5 y 6 nacional prueba para yeguas de 6 y más años ganadoras de dos carreras esta competencia se va a desarrollar en distancia de 1200 metros pizarra probable con los números 3 10 12 8 6 tiempo estimado 75 porcentaje de paridad superar 50 por ciento 56 por ciento esta competencia realmente pareja pudiera presentarse un buen dividendo creo que las opciones están claras con el número 3 es blue grey ejemplar que viene haciéndolo muy bien muy parejito en esta oportunidad de nuevo tiene gran posibilidad para vencer en la competencia no se puede dejar por fuera el número 3 es blue grey el número 10 5 de oro está casi listo para la victoria va a tronar en los metros decisivos y de la misma forma otro ejemplar que otra yegua que tiene la misma característica corredora de menos a más diabolina número 12 otra opción de lujo en esta cuarta válida las marcas con los números 3 10 12 antes de continuar con la quinta y sexta válida vamos de una vez con la información valiosa en nuestro compañero nuestro hermano y buen amigo francisco martínez adelante hermano saludos a todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa y pica el programa de mi buen amigo antonio gil quien les habla francisco martínez el hombre grande del escuché verísimo listo ya para brindarles a ustedes la mejor información la que ustedes requieren necesitan y se merecen para hacerse ganadores en el difícil juego de las mayorías este domingo en el hipódromo la rinconada vamos con dos informaciones de lujo dos informaciones como esas que ustedes buscan y les agrada para obtener muy cuantiosos dividendos en el juego del 5 y 6 en la quinta válida aquí correrá el datazo chéverisimo se trata del número 4 de big louis número 4 en el papel no se ve como un ejemplar totalmente favorecido pero hay varios detalles por los cuales vamos a indicar a de big louis como el datazo chéverisimo primero insisten en la monta de dani hernández el aprendiz con tres kilos de descargo luego en su última se vio muy bien contra el caballo jacujey y si tomamos en cuenta que uno de los principales candidatos de la carrera el caballo lewandowski llegó detrás de él en esa carrera este esta opción del caballo de big louis tiene una gran oportunidad por otra parte el gran favorito de la carrera de la misma cuadra pero es un caballo que viene subido del lote de perdedores entonces todo pareciera indicar que se pudiera presentar la carrera para el 4 de big louis número 4 como el datazo chéverisimo en la quinta válida para el juego del 5 y 6 y para todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa y pica y la línea chéverisimo una línea verdaderamente audaz en la sexta válida para el juego del 5 y 6 en una carrera en donde la primera favorita es una yegua como nazarí que nunca se le ha visto mayor cosa sin embargo por lo medianamente pareja de sus actuaciones la cátedra la esgrime como primera favorita pero díganme ustedes la segunda favorita es una yegua que no parte que se llama rosa morena y la tercera favorita es high quality que viene ni siquiera de figurar entonces hemos escogido como la línea chéverisimo a la número 2 mind the gap número 2 esta yegua está muy mejorada en la cuadra de freddy escobar y cuando freddy escobar decide por jean carlos rodríguez jinete de confianza es porque considera que el ejemplar está listo para ganar cuidado con esta yegua mind the gap si toma la delantera aquí no hay velocidad de ninguna especie esta pudiera irse a la punta y hacer lo que en alguna oportunidad hizo cúbica que se les vino de tiro a tiro en una sexta válida de la misma cuadra de freddy escobar así que el 2 o mind the gap número 2 línea chéverisimo para todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa hípica que tengan mucha suerte muchas bendiciones para todos continúen en la sintonía ganadora con antonio gil gracias francisco excelente como siempre con esas orientaciones chéverísimas de lujo que intentan marcar la diferencia vamos a continuar con nuestra valiosa orientación recordándoles que me pueden seguir en la red social twitter es muy importante el apoyo arroba antonio gil bajo 1 allí van a estar conectados con toda la valiosa orientación deportiva con todo lo que de una u otra forma con mucho gusto comparto recuerden que ya se viene el mejor béisbol del mundo también por aquí en sintonía ganadora van a disfrutar del programa en sintonía con la gran carpa a partir del 30 de marzo por supuesto también los invito a seguir mi canal béisbol con antonio gil pendientes porque la asesoría profesional de lujo para invertir inteligente en el mejor béisbol del mundo está totalmente abierta disponible puedes apartar tu cupo recuerden que aplica una estrategia sólida para invertir inteligente toda la campaña en el mejor béisbol del mundo y hablando con hechos sin duda usted puede obtener muchas ganancias el contacto pueden observar en pantalla más 58 426 418 5141 vamos a continuar con la quinta válida una prueba que se va a disputar para caballos de cuatro años ganadores de una carrera interesante competencia en 1100 metros prueba que tiene un orden de pizarra probable como lo observan en pantalla con los números 8 9 2 3 4 8 9 2 3 4 tiempo estimado 65 el porcentaje de paridad muy por debajo del 50 por ciento también 37 por ciento quiere decir que el vencedor lo tenemos aquí en la previa épica así esperamos el número 8 contra tiempo viene de ganar muy bien una prueba muy interesante creo que este ejemplar pudiera perseguir muy cerca y marcar la diferencia lewandowski un ejemplar que ha mostrado gran velocidad parece ser un poco flojo en los metros decisivos pero insistimos que tiene gran posibilidad no se puede descuidar y el ejemplar número 2 bucare otro buen ejemplar que viene bien en la competencia y pudiera sorprender con buen dividendo en la quinta válida los números 8 9 y 2 vamos a cerrar en la sexta válida para el 5 y 6 prueba para yeguas de 5 y más años debutante y no ganadoras una prueba que se va a disputar en distancia de 1200 metros pizarra probable con los números 85 13 14 85 13 14 tiempo estimado 75 el porcentaje de paridad 32 por ciento absolutamente debemos tener la vencedora de esta prueba en la previa épica la número 8 nazari o nazari una prueba interesante donde esta yegua debería tener grandes posibilidades los metros finales el lote bastante disminuido y evidentemente destaca esta número 8 nazari para decidir la número 5 señorita emiliana o con esta pudiera tener una buena partida y en los metros decisivos marcar la diferencia y cerramos con el ejemplar número 13 el ejemplar rosa morena que viene bien trabajada pudiera sorprender o mejor dicho pudiera ganar muy bien es el mejor peso físico de la competencia en la yegua que de una u otra forma pudiera marcar diferencia así que en la sexta válida deben definir la misma los números 85 13 son las tres yeguas que desde mi punto de vista deben obtener las grandes opciones para vencer vamos con mi línea radial de equilates invitándolos a apoyar nuestro canal youtube sintonía ganadora suscríbase al canal del en a la campanita del en like compartan este espacio dejen sus comentarios y sigamos con la mejor buena vibra semana a semana marcando la diferencia recuerden que ya se viene el mejor béisbol del mundo estamos ligando con todo este fin de semana a nuestra vino tinto del béisbol si se puede la mejor versión de equipo venezolano conocido para mí en mi opinión y pienso que este día sábado vamos a obtener victoria ante los estados unidos esperemos que así sea y por supuesto el día domingo contra cuba vamos a liar con todo creo que si se nos puede dar y podemos llegar a esa gran final del clásico mundial de béisbol bueno mi gente mi línea mi cohete radial de equilates de esta semana es un ejemplar que deben ser no va a ofrecer ese gran dividendo pero evidentemente creo que es la gran línea me gusta mucho cómo desarrolló su previa competencia su victoria creo que debe repetir en una prueba parejita el número 8 contra tiempo en la quinta válida va a defender mi cohete radial de equilates muchas gracias por su atención bendiciones para todos y nos encontramos la próxima semana aquí en sintonía con la previa y pica la previa y pica orientación digital ganadora para el deporte y pico venezolano te brinda las mejores orientaciones donde se plasman los posibles resultados con sus detalles descargala y consulta la todas las semanas a partir de los días jueves ingresa a triple doble b punto sintonía ganadora punto blog espo puntocom la previa y pica original y única con un estilo inigualable